La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Es un poquito de una reparación histórica para miles y miles de argentinos que no tenían la oportunidad de jubilarse y hoy tienen la oportunidad. Y jubilarse significa un haber jubilatorio, la movilidad, la obra social. No es lo mismo estar jubilado a un estar. Y la verdad que esto es realmente muy importante. Y es importante que haya un gobierno que tenga la sensibilidad suficiente para entender que este proceso es absolutamente necesario. Mientras algunos disfruten las grandes cablas, los grandes discursos, nosotros nos ocupamos de los temas cotidianos que son los impasantes de la gente. Y todo el sistema que realmente ha movilizado Malvinas. Le agradezco a Leo mucho, no solo el acto, sino el trabajo que hace. Porque es un distrito muy grande, es una oficina, y le pone el cuerpo, y le pone el corazón, y esas cosas se valoran y mucho. También tiene que ver, estamos en la situación política de Malvinas Argentina, pero ¿cuesta trabajar en este sentido? Nosotros trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Lamentablemente hay algunos que creen que el camino es otro, que el camino es lo que pasó en la Argentina. Un país para pocos, un país en donde muchos estaban desprotegidos, donde muchos estaban olvidados y castigados. Nosotros creemos que es esto. Creemos que hay una Argentina mucho mejor que hace 10 años atrás. Que tiene más jubilados, que tiene la protección social del Estado, que ha mejorado su obra social como FAMI, que ha permitido desentudar a la Argentina, que hay obras públicas, que hay potencialidad, que las familias jóvenes se construyen su vivienda, que ha tenido autonomía, que ha reivindicado la política. Yo creo que son cosas muy buenas que ha dejado, que estamos trabajando y dejando fundamentalmente Néstor y Cristina. Después hay opiniones, me parece que hay mucha especulación política por parte de algunos. Y la especulación no es buena. La especulación es para la timba financiera, pero no para la política. Cuando se especula, el que la pasa mal es el pueblo. Nos gustaría que en este lugar el peronismo realmente esté representado por alguien que realmente sienta al peronismo. Que sienta que no solamente es la roja o el coraje, es fundamentalmente trabajar y trabajar con los gobiernos. Por lo menos así lo tenemos nosotros. La presidenta de la Nación, con cada uno de nosotros, teníamos una situación difícil en Malvinas como vecina que había que reposicionarla, que había que mejorarla. Se puso al frente y me consta que todos los días recibe a cada uno de los, a todo el pueblo de Malvinas, Argentina, cada uno de los vecinos. Y esa es la impronta que nosotros queremos. Que somos funcionarios con sensibilidad, con vocación de servicio, con ganas, con actitud, que resuelvan las cosas, que entiendan que estamos en el estado y en el estado de las cosas hay que hacerlo bien, que exija que los chicos vayan a la escuela, que se vacunen. No solamente los grandes discursos, hay que trabajar y mucho. Muchas gracias.